Buenos días compañeros, amigos, colegas y mecánicos de domingo estamos ahora aquí con un Aveo 1 2007 el cual se dañó la banda del tiempo se brincó el tiempo y nos dañó todas las válvulas de admisión ya hemos subido los vídeos cortos mostrándoles el problema que tuvimos con este paciente y estamos pasando precisamente todo el procedimiento en vivo en TikTok mandamos la cabeza a rectificaciones para que nos solucionen el problema de las válvulas y mientras sucede eso nos vamos a enfocar en las ruedas más concretamente en las horquillas ya que tienen un problema si nosotros movemos por aquí la rueda vamos a poder ver cómo es que se está moviendo y si nos checamos más acá abajo vamos a poder ver problema en rótula y también en bieleta el buje también de este lado el buje también se encuentra dañado así que también vamos a tener que quitarlo para revisarlo entonces vamos a quitar la horquilla tanto de este lado, del lado del copiloto como del lado del piloto entonces lo primero que vamos a hacer es que lo vamos a levantar y vamos a quitar la rueda para poder revisarlo mejor y vamos a empezar primero con este lado ya lo tenemos levantado entonces vamos a quitar la rueda ya que quitamos la rueda revisamos por aquí y podemos ver cómo está el buje dañado al moverlo por aquí se ve cómo se mueve y por acá también se ve la rótula que ya está dañada este movimiento este movimiento no debería detenerlo y también por acá tenemos un problema en la bieleta o si no ya en la cremallera porque tiene también un movimiento justo en ese punto pero primero vamos a quitar aquí la horquilla y para eso quitamos el tornillo que se encuentra aquí el tornillo que se encuentra de este lado y vamos a quitar la tuerca que se encuentra por acá esos tres lo vamos a quitar uno dos y tres aflojamos el tornillo de este lado aflojamos el tornillo de este otro lado estos dos los aflojamos en nuestro caso con un dado de 17 milímetros con el tornillo de aquí no hay mucho problema con el de acá necesitamos agarrar una tuerca que se encuentra aquí en la parte de arriba en nuestro caso también fue de 17 milímetros lo detenemos por acá arriba aflojamos este de aquí y ya con eso lo podemos sacar y la tuerca de la rótula que se encuentra de este lado esta la aflojamos con una llave de tres cuartos entonces ya quitamos uno dos tornillos y una tuerca y entonces ahora sí quitamos el tornillo quitamos el otro de acá y ya podemos mover la horquilla solamente hay que despegar ahora la rótula de aquí para despegarla podemos golpear en este punto para que despegue si no está muy agarrada así va a despegar con uno o dos golpes ligeros tiene que despegar si está muy agarrada entonces podemos usar una cuña para meterla y con eso se despega y de nuestros amigos de SID SID suspensión y dirección aquí tenemos el juego de horquillas esta es la horquilla del lado del copiloto la que quitamos por acá tenemos la otra horquilla la del lado del piloto porque si están marcados como izquierdo y derecho ya que tienen diferente posición y por acá tenemos el número de parte por si lo necesitan este es el número de parte para la horquilla inferior y viene marcado con la R y esta otra es la horquilla pero marcado con la L de izquierda regresando aquí al coche ya traemos la horquilla entonces solamente la vamos a meter por aquí por acá también colocamos la rótula por este otro lado hay veces que se batalla para poder acomodarlo aquí si ese es el caso traten de meter una barra o un tubo para tratar de abrir un poco esta parte para que pueda entrar hay quienes prefieren rebajarle aquí al buje le dan una cepillada para poder hacer un poco más corto el buje y que pueda entrar pero si se puede nada más abrir por aquí es mejor hacer esto a que rebajemos el buje igual por este otro lado si se batalla hay que abrirlo un poco regresamos su tornillo de aquí regresamos el tornillo de acá y ya pusimos la tuerca aquí arriba hasta que ya tenemos todo acomodado es que ya empezamos a apretar si apretamos este lado o aquel o aquí entonces cuando queramos poner el otro vamos a batallar primero hay que dejar todos acomodados una vez que ya se sienta que el tornillo de aquí ya está apretando que se sienta que el tornillo de allá ya pasó y que el de aquí ya acomodó entonces ahora sí ya podemos apretar todos la tuerca del tornillo de este lado estaba muy dañada así que nosotros la cambiamos por una tuerca nueva ya tenemos la tuerca entonces puesta aquí tenemos la otra tuerca acá abajo de la rótula y el tornillo de este lado también ya se siente que ya agarró en la rosca que va adentro entonces ahora sí ya podemos apretar todo ahora sí ya tenemos todo apretado apretamos la tuerca de aquí arriba la de aquí esta ya está apretada y apretamos la tuerca aquí de la rótula ya está apretada y el tornillo de acá ya está apretado revisamos una vez más uno dos tres todo ya está revisado y ya está apretado en caso de ser necesario necesitamos cambiar los tornillos tornillos o tuercas aquí nosotros solamente cambiamos una de las tuercas que ya estaba muy dañada y eso ya es todo para el cambio de la horquilla de este lado como fue una horquilla completa no batallamos tanto si hubiéramos tenido que cambiar solamente los bujes entonces hubiéramos tenido que quitarlos con la prensa y también para instalarlo hubiera sido lo mismo se puede cambiar toda la horquilla o solamente cambiar bujes o rótula pero el detalle que la rótula en nuestro caso viene aquí remachada si ustedes quieren cambiar solamente la rótula hay que volar los remaches poner la rótula nueva colocar tornillos para volver a sujetar o nuevamente remachar o si no soldarlo esas son las opciones que tienen pero si van a cambiar rótula rótula y bujes lo ideal sería preguntar por el costo de los dos bujes y la rótula y preguntar por el costo de la horquilla completa muchas veces el costo viene quedando casi a la par o a lo mejor solo está un poco más arriba y si vale la pena cambiar toda la pieza completa siempre y cuando el presupuesto nos lo permita si no entonces nada más cambiando el buje que esté dañado y eso sería todo lo mismo vamos a hacer para el otro lado pero ahorita no lo podemos levantar porque todavía tenemos el motor colgando así que nos vamos a esperar a que ya pongamos el soporte y todo lo de aquí para poder cambiar la otra horquilla pero el procedimiento va a ser el mismo así que nosotros hasta aquí vamos a dejar este pequeño video si tienes alguna duda o comentario escríbenos en la parte de abajo y con todo gusto lo revisamos y a la brevedad te contestamos también queremos pedir tu ayuda para que compartas estos videos les des un like o te suscribas ya que eso nos ayuda muchísimo para continuar porque este canal existe gracias a nuestro principal colaborador y colaboradora usted hasta la próxima bye bye